¿Quién me acompaña? Carajo ¿Qué andas? ¿Los compañeros me ayudan? No, yo estoy aquí Ayuda, ayuda, ayuda Ay, Dios mío, está bien Aquí el otro No jodas, vale, aquí me estás pegando Te vas a desfusino Usted a mí me está zampando el plomo, no jodas Aguanta Aquí estoy, aquí estoy, mi chico, con vos Chico, chico Tiene un ataque, mi chico Contra ataque, mi chico Vale, carajo, regreses y cojas el contratito este, ve Cójaselo Cójaselo Identificación positiva de los objetivos de la resolvienda Elimínalo Me digo que sí, loco Tenemos un UAB encima Juntitos, juntitos, nos vamos bonitos ¿Y para dónde va, carajo, bájese ya, llame, coño, coño Hay mujer que nos bajó el carajo Como que pajarraco allá arriba, le van a dejar un pavo su francazo Pues sí Yo vi uno que se montó ahí hace rato, ¿cómo lo hizo? No se meta No se meta ¿Cómo se montó ese loco ahí? ¿A dónde? Aquí, a dónde, aquí Yo creo que tenemos de por aquí o de por aquí Por ahí me dicen ustedes Aquí vale Ajá, ¿cómo te montas ahí? Puta, yo cerrando las puertas de ustedes, coño ¿Cómo lo hiciste? Aquí por este lado Vaya, qué bonita Esa linda pareja Ahí ustedes No jodas, no puedo No jodas, no puedo Pero es que no me agarro Dos veces, dos veces, rápido Pero no, no lo hace No se puede agarrar No joda, no puedo No puedo Ah, mira Mira cómo te tengo, loco Mira cómo los tengo 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 Y se montó de todo aquí Ay, mierda ¿Qué es eso? Aquí en este que tiene las matitas Soy un palo, soy un palo Uy Mira, acá hubieron una puerta, creo ¿Usted es el suelo? Aquí llega alguien y los matamos, creo Yo creo que sí O nos mata Ustedes, ¿qué están haciendo? Ay, casi Esto es un bruto, vaya Ay, que no es por aquí Te tiene que subir primero en el aviso amarillo Carajo Contrato fallido Ahorita llega ahí Ojo se acabó Ay, sí Puta madre Es que inventan tanto, pues Ay, qué es mi baño Ay, usted era de puta, mano Jugando, mira Jajaja Qué barbaridad Déjame caer Que puta Ay, qué vamos a hacer ahora Nos matamos entre nosotros Ay, yo llegué Y yo, yo llegué al otro lado Y yo al otro lado, ¿vale? Este es mi moto Ah, pero del otro lado, viste Ay, carajo Pero te lanzaste fue por aquí, ¿verdad? No, hombre Ojo Va a venir alguien, no me aseguro Si dentro de alguien vamos a estar cagados de río No le hagan bullo, no le hagan bullo A no ser que nos vea el desgraciado No lo creo ¿Y cómo te subiste de allá? La vale, la vale como es mujer no salta ahí alto No, así que mi muñeco fue la mujer Carajo, ¿cómo es que? ¿La zona? No, no No, joder No vale, aquí no va a venir para nadie Ya, vamos a ver El enemigo nos dejó fuera Ya, perdimos la oportunidad ¿Le vamos por la derecha o nos vamos por la derecha? ¿Cómo está la zona? Ahí como usted diga ¿Dónde? ¿Dónde están? Tenemos un edificio Vamos por el edificio primero Ay, mira, vamos por ahí Vamos por ahí Espera, lo están campeando, lo están campeando ¿Sí? El peto no existe, ¿va? Yo me voy a ir Ah, pues ahora no puedo subir Cuento, ¿dónde andas? Decime, ¿de dónde está la gente? Anda un ataque para tirárselo No sé, no los veo Marcalo, marcalo Me agarraron, despladenido a mí solito, loco Alerta, el daño, 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 el daño Vale, voy a ir Dale Positivo ¿Quiere tomarse ese edificio? No, les voy a agarrar para arriba, pues Vamos ¿Qué fue? Deberías dirigirme a la policía ¡Curro, curro, 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 curro! ¡Ay, carajo! Aquí abajo están Aquí cayó uno, está cayendo uno Déjalo chiqueteo Déjalo chiqueteo 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 ¡Joder, perro! Yo ando abajo, yo ando abajo, pero... Ahí llevan uno ¿Y qué es? ¡Pertito, duele! ¡Oye, aquí tengo yo! ¡Ay, mierda! ¡Ay, madre! ¡Cuatro! ¡No! ¡No! ¡Maldito! O sea, me agarró la calle por... ¡Puele, la gran puta! ¡Maldito cerdos! ¡Sí me caen malos ese tipo de gente, loco! ¿Qué pasó? ahí hay como dos equipos campeando que hijos de puta bueno no te muevas ahí van a salir ahí están en el piso ahí en el medio movete para que salgamos ay lo van a chiquetear tu compañero se regociera con estos hijos de ladramos puta uy mierda me gusta listo los matamos ahí hay como una bomba o algo no 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 pues tenemos que salirnos arriba tenemos uno tenemos uno corriendo arriba de los otros a la izquierda tenemos equipo vamos por el medio aquí tirado y tenemos uno en la copa en la copa que no está tirado 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 no está disparado ya está disparado Enemigo entrando en el área Dale, vente Epa, ¿quién lanzó a eso? Aguante Aquí está, vale Chiquete eso, chiquete Ahí está Que linda Se lo chiqueteó Vaya Me sacrificé por ustedes Perro Puta, vos Uy, su madre Ay, no tengo plata Ahí decía yo, varias, vale Reviso mi luz Reviso, ay, mujer Cómplame, cómplame, la beca Cómplame, cómplame Ya la encuentro Es linda Ay, no, no tengo dinero No puede ser No me ha cansado Mierda No hay, se vienen muriendo, loco Se vienen muriendo, se vienen muriendo Se van a morir El galo está hecho verga Ojalá lo gané Mira como me mataron Como una pendeja Ahí Por un dos Un frango No veo E intenté comprar Sin dinero Por aquí vienen Por aquí vienen Por ahí Por ahí Por ahí ¿Cuántos son, perro? Son dos, son dos, son dos No, uno, uno, uno es ¿Me lo viste? ¡Matalo! ¡Me va a matar la zona! ¡Qué hueco este, man! ¡Uy, no! ¡No! Se lo chiqueteó ¡Ah, buena! ¿Tiene estos estimulantes? No, se lo chiqueteó Porque ahí arriba estaba cagadito ese, men ¡Atrás tuyo, está loco! ¡Ahí va a salir! ¡Au, su madre! ¡Au, au, au! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Baja, baja! ¡Buenísima! ¡Vaya, mi perro! ¡La última cabala, la ganamos! ¿Cómo que la hubo? ¡Vamos a dar otra! ¡Claro, te chitaste, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a dar otra! ¡Ay, la última! ¡No, gracias! ¡Ay, la última! ¡Ve esto es sobreviviente! ¡Al carroñero! ¡Qué por puta mañoso! ¡Me dijo el perro! ¡Vamos a dar otra! ¡La tiradora! ¡No, puta! ¡Ya le montré esto! ¡Vale, reponte la otra! ¡Ahorita! ¡Y ahí viene el petón! ¡Ay, mola! ¡Gracias! ¡Vamos a presionar paredes de fútbol! ¡Los dos en la planta arriba! ¡Los dos en la planta arriba! ¡Márcala falta! ¡Los dos jugadores pananinos! ¡Qué onda! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!